Este tema se llama Cucu el Perruco Le pertenece a Paul Chan ¿Dónde está la bulla para Paul? Pásale Paul, pásale Soy la mía de los hombres, eso de las mujeres, el más solicitado En mi hogar no se pelean, ahorita las mujeres me quieren a su lado ¡Ahí va para ustedes, Aymar! Mis zapatos, moccasín, mi traje domiquero, muy bien el milondado ¡Sabor! ¿Y yo? Se acaba de gastar ¡Ajá! Soy la mía de los hombres, eso de las mujeres, el más solicitado En mi barrio super lento, ahorita las mujeres me quieren a su lado ¡Ando a la última moda! Mis zapatos, moccasín, mi traje domiquero, muy bien el milondado A mi vaso se oye el orgullo ¡Ahí va Cucu el Perruco! De mi pueblo soy el orgullo ¡Ahí va Cucu el Perruco! Con mi caminar bailando ¡Ahí va Cucu el Perruco! Artista y deportista ¡Ahí va Cucu el Perruco! El saludo para mis ingenieros de audio ¡Venga chicos! ¡Venga chicos! ¡Venga chicos! ¡Suena mi ritmo! ¡Suena mi ritmo! ¡Suena mi ritmo! ¡Eres Perruco! ¡Eres Perruco! Eres Perruco Y otra vez Él es el galán de galanes Es más adivinado El artista y deportista ¡Faucha! Eres perruco, cuco Cuco, eres perruco Eres perruco, cuco Cuco, eres perruco Con el ritmo y sabor del Grupo Musical de hoy ¡Besas!